Y le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Zona Deportiva, a la familia Bennett, que tiene estas vitaminas que son increíbles y semana a semana les vamos a estar platicando acerca de los beneficios de cada una de ellas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la vitamina C con zinc y vitamina E, que ayudan perfectamente al sistema inmunológico y más en la época en que nos encontramos. Son vitales para nuestro consumo diario, lo podemos tomar desde adultos hasta pequeños. Sus beneficios son los siguientes. Aparte de ayudar al sistema inmunológico, esta referencia sí contiene azúcar, pero solo 5 gramos, que es equivalente a una cucharadita, por lo que no es extremo. La porción es de 4 gomitas y en total las 4 gomitas contienen 35 calorías. No hay ningún problema si te tomas más de la porción, pero lo recomendado es respetar la porción diaria, o sea, 4 gomitas. Pueden consumirla a cualquier hora del día las 4 juntas o dividir cada gomita en horas distintas. El efecto es el mismo. Contiene 60 miligramos de vitamina C y contiene 7 miligramos de vitamina E. Ya lo saben, si quieres comprar estas gomitas de vitamina C con sabor a naranja original, con vitamina E y zinc, que son súper buenos para tu sistema inmunológico, lo puedes encontrar en todos los Walmarts, también en Grupo Daza y en todas las principales farmacias de nuestro país. Muchísimas gracias a Bennett. La próxima semana te presentaremos otras gomitas más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.